Bellas y Benjón Se viste de gala para presentar El tercer gran aniversario Guastequeando Radio Súbale a Radio En un ambiente 100% familiar Este sábado 23 de marzo 23 de marzo 2019 Te presenta el aguerrón guasteco más esperado Porque la raza los prefiere Llegan El trío Flama Hidalguense En el Tenampa se recuerdan muchas cosas Flama Hidalguense El trío más amigable Amistad Hidalguense La pasión no es cosa rara Muchos han sobrevivido Más y más éxitos huastecos Con el trío Cártel de la Sierra Porque soy yo el que te gusta Y el que te sabe amar Cártel de la Sierra Con este verso le canto A esa sierra Nos vemos en Bellas y Benjón Para más informes y reservaciones Al 864-735-3774 Y al 404-951-6091 Te esperamos en el 1860 A Kingston Road Lawrence de Georgia Tercer gran aniversario Guastequeando Radio Síguenos en Facebook y Tunein Como Guastequeando Empezamos desde las 8 de la noche ¡Llégale temprano!